Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Balcaza Rodríguez, soy médico ginecobstetra, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y miembro de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Me preguntaron acerca de la película Inesperado, el video que sale, y puedo constatar como profesional de la medicina que se trata de un procedimiento de aborto por aspiración, lo más parecido a lo que sucede en la vida real. Obviamente tenemos que entender que es una película y no se puede realizar un procedimiento real en el momento de realizar la película. Es decir, si se trata de un asesinato, no se puede asesinar a alguien frente a la cámara y se realiza una recreación, es decir, una dramatización de lo que hubiese sucedido. En este caso, es lo más parecido a la realidad, así como se comporta el embrión y lo que se realiza durante el proceso de aspiración de un legrado. Muchas gracias.